En esa época dentro del Consejo Mundial, ¿qué era lo que hacía que, por ejemplo, los campeonatos eran muy deseados por cada uno de ustedes? Que los campeonatos tenían ese prestigio y una lucha de campeonato era un lleno total y era una lucha, un súper compromiso a comparación de, pues, lamentablemente hoy en día. Sí, porque una rivalidad y un reto por el campeonato, ya sea nacional o mundial, se tenía que trabajar con mucho tiempo. Yo para retar a Pierrot por el campeonato nacional semicompleto, lo tuve que derrotar cuatro veces seguidas para poder llegar a la lucha de campeonato. Y antes, pues, tú tenías que trabajar muy duro para estar dentro de los diez clasificados como retador al, ¿cómo se llama?, al campeón. Antes tenías que trabajar para poder estar dentro de esa clasificación de diez para poder ser retador. Y, pues, hoy en día, pues, ya no es lo mismo. Ahora, ya retas de un viernes para otro por el campeonato y, pues, ya no es lo mismo que antes, ¿no? Le quiero hacer una pregunta y quisiéramos saber el sentir de máscara sagrada al escuchar esta pregunta. ¿Se sufre en la lucha libre? Sí. Sí, quien diga que la lucha es, este, de mentiras, pues, está muy equivocado y si piensa que la lucha es, este, pues, mucha felicidad, pues, tampoco. O sea, en este deporte tienes que trabajar muy duro para poder, este, sobresalir y también, este, pues, sacrificas muchas, muchas, este, cosas como la familia, como un día de cumpleaños de tus hijos. Este, todo eso lo sacrificas por estar dentro de la lucha libre, sufres cuando te lastimas. Yo tengo operación de los meniscos de la rodilla izquierda, tengo operación de mi clavícula izquierda también, se me rompieron los ligamentos, luchando en Japón. Entonces, este, hay momentos de felicidad, pero también, este, no todo es, este, no todo es andar, este, felicidad en este deporte, ¿no?